Seguimos en el Aeropuerto Internacional de Resistencia. Vemos la militancia de todos los compañeros ya congregados, esperando el arribo de Cristina. Ahí estamos observando. Vamos buscando también nuestro lugar para poder saludar a la compañera cuando sale del aeropuerto. Estamos a 30 minutos del arribo. Gran cantidad de militantes. Ahí estamos. Todos los compañeros. Todos los compañeros presentes. ¡Vamos compañeros! Gran cantidad de militantes apostados en el aeropuerto de resistencia. ¡Vamos compañeras! Estamos llegando para también retomar nuestro lugar. ¡Vamos compañeros! ¡Vamos compañeros! De verdad es un clima de fiesta en el aeropuerto de resistencia, donde en minutos más va a estar llegando la compañera Cristina Fernández de Quintana.